Perdón, Mati. Está bien y es como... Es un día a día igual. Es un día a día. Y hoy somos una... Te ponen un lugar de competencia. Obviamente te llevo a un lugar de competencia donde es estresante. Como toda competencia. ¿No es el ego también, Ale? ¿Cómo? También, con sinceridad, ¿no es el ego? Hoy no... ¿Vos sentías que eres una persona con mucho ego? Que era difícil decir algo a Alejandro Fantino. Yo me acuerdo que Ale Fantino es Ale Fantino. El ego que a veces se genera con la fuerza que vos generás. ¿No te jugó una mala pasada? Tres clases de bienes. Vuelvo otra vez a esa etapa hermosa que es el estoicismo. Los bienes naturales y necesarios como comer y dormir. Los naturales e innecesarios como vestirte y educarte. Y los innaturales e innecesarios como la fama y el poder. Entonces, la fama y el poder es un bien innatural e innecesario. Nosotros en televisión buscamos fama, buscamos poder, buscamos éxito. Y no es que yo soy un gurú, yo vivo de esto. Yo soy una máquina que busca permanentemente superarme y mejorarme. Yo me licencié en filosofía hace 20 días. Después de estar 6 años estudiando todos los días 4 o 5. Claro, todas las días 4 o 5 horas. Entonces, sí, claro, el ego te mata. Entonces, vos no podés quedar atado. De nuevo, perdón, no es con Ibope. Pero vos no podés quedar atado a que tu valía como persona profesional sea porque, como dicen los chicos, promediaste para abajo, promediaste para arriba. Y esto te pierde un poco, la tele te pierde. Miren, hay un término en los que trabajan en serpentarios que se llama mitridatismo. El mitridatismo es darte, en realidad viene de un tipo, de un rey que se daba pequeñas dosis de veneno, mitridates, porque decía que si lo capturaban los romanos, seguramente lo iban a envenenar. Entonces, el tipo se iba dando pequeñas dosis de veneno. Cuando lo capturan los romanos y lo iban a torturar, te voy hablando del 300 después de Cristo, el tipo no se podía matar o suicidar con veneno. Se tira arriba la espada de un esclavo. ¡Ah, qué dolor! Es terrible, se llama mitridatismo. De ahí, la resistencia al veneno se llama mitridatismo. La fama y el éxito televisivo, si vos te la das con mitridatismo, te la das en pequeñas dosis y la vas entendiendo, y el cuerpo la va inoculando, ¿entendés que es innatural no hacer cola en un supermercado, no hacer cola? A mí me molesta cuando me dicen, no hagas cola para... Che, Fantino, te invito, no, cóbrame. O no hagas cola... En su momento me voló la cabeza. Yo a los 28, 30 años te había equivocado. Con esos pelos, esas cosas, esas chicas. Sí, estás equivocado. Esas chicas, esas también las cardones. Tengo 50... Voy a cumplir 53 años la semana que viene. Empecé a los 20 años, laburé en este 100, 33 años. No aprendí más o menos a domar esa estupidez. Vale, y a ver qué va a domar y del ego. ¿Y qué te pasa con la política y lo que eso genera? Vos...